Descubrí un mar de bondad por el que navegan alegría y dulzura. Noté dedos tan óxiles y ágiles como verdes hojas acariciadas con la música del viento. Descubrí un mar de bondad por el que navegan alegría y dulzura. Descubrí un amor, un verdadero amor con que compartir mis vidas y honores a un río que cerra en los dos. Amén. 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 Amén.